Purifícame, oh Señor Jesús, purifícame en tu sangre. Y es por eso que clamo a ti, purifícame, oh Señor Jesús, purifícame en tu sangre. Si yo quiero expresártelo como un vaso de honra en la casa del Rey. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia tus ríos. Quiero contemplar tu semblante, es lo que más quiero, mi Señor. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia el Santísimo. Yo no soy merecedor de tu amor, mas sé que tu gracia me basta. Purifícame, oh Señor Jesús. Purifícame, oh Señor Jesús. Quiero estar siempre en tu presencia. Y es por eso que clamo a ti, purifícame, oh Señor Jesús. Purifícame en tu sangre, si yo quiero expresártelo como un vaso de honra en la casa del Rey. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia tus ríos. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia el Santísimo. Purifícame, oh Señor Jesús. Yo no soy merecedor de tu amor, mas sé que tu gracia me basta. Purifícame. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia tus ríos. Purifícame, oh Señor Jesús, quiero contemplar tu semblante. Es lo que más quiero, mi Señor. Purifícame, oh Señor Jesús, llévame hacia el Santísimo. Purifícame, oh Señor Jesús. Yo no soy merecedor de tu amor, mas sé que tu gracia me basta. Purifícame, oh Señor Jesús. Purifícame, oh Señor Jesús. Purifícame, oh Señor Jesús. Purifícame, oh Señor Jesús. Gracias por ver el video